Hola a todos, bienvenidos a mi cocina como Gusti Sabor de Mari, que bueno estar con ustedes un día más, hoy les traigo un delicioso esponjado de lulo, una fruta muy tropical de Sudamérica, en otros lugares le llaman como naranjilla, es un esponjado delicioso, no olvides suscribirte a mi canal como Gusti Sabor de Mari y seguirte en las redes sociales. Los ingredientes que voy a utilizar para esta receta es, 4 lulos medianos, 1 taza de leche entera, 400 gramos de crema de leche, leche condensada, 200 gramos, 2 sobrecitos de gelatina sin sabor, primero que todo vamos a pelar el lulo, está ya bien lavadito, pero lo vamos a pelar con mucho cuidado, de esta manera, porque la cáscara es un poquito vacía también. De esta manera, hemos terminado, así vamos con todo, quitamos este pedacito, lo partimos por la mitad, para que ustedes conozcan lo delicioso que es esta fruta, partimos, 4 pedazos, lo que podamos. En un pocillo, tintero, ya con agua tibia, vamos a agregar la gelatina sin sabor, vamos a disolver, de esta manera, 2 sobrecitos, vamos a mezclarla, hasta que quede completamente disuelto. De esta manera, vamos disolviendo, y lo vamos a reservar por unos minutos, mientras que preparamos lo demás. Vamos a licuarla, agregamos la pulpa, mucho cuidado, le agregamos la taza de leche, y con esa, la vamos a licuar. En un recipiente, vamos a colarla, con mucho cuidado, porque ellas tienen pepas, entonces hay que colarlo muy bien. De esta manera. Esto que ya colamos, vamos a pasarlo nuevamente por la licuadora, hasta sacarle bien su zumo. Le agregamos una gotica nada más, de lo que ya tenemos colado, y nuevamente licuamos. Lo pasamos por el colador nuevamente, como pueden observar, ya está más triturado, y seguimos sacando ese zumo. Esa delicia de fruta. Ahora, nuevamente, agregamos el zumo de lulo, agregamos la leche condensada, agregamos la crema de leche, de esta manera, agregamos la gelatina sin sabor, y vamos a licuar. Acá ustedes pueden probar, si les parece así, bien de dulce, o si no, lo dejan como teníamos anteriormente. Voy a utilizar este molde, yo lo engraseé un poquito, y también le agregue otro poquito más de leche condensada, porque es un poquito ácido, entonces ya ustedes miran de acuerdo a su gusto. Lo vamos a cubrir con papel film, para evitar los olores de la tijera, o alguna cosa. De esta manera lo vamos a agafar, y lo vamos a refrigerar por unas seis horas. Este es el resultado de nuestro esponjado de lulo. Vamos a robar los pedazos.